El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús que había oído respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa, prefiero la misericordia al sacrificio, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, hoy celebramos esta gran fiesta de San Mateo evangelista y es apóstol también. Apóstol y evangelista, aquí nos cuenta que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sabemos entonces que este recaudador no era bien visto por el pueblo, por la gente. Ellos se adueñaban, robaban, incluso al pueblo, porque aquí era como tercerizado, porque era la cuestión del cobro de impuestos. Así entonces los romanos se lavaban las manos. Entonces le ponían estilo, O prestanombre, también podemos decir solamente que ese es otro concepto, pero pienso que nosotros aquí vamos a entender más ese nombre. Prestanombre, porque está en la prestanombre. Yandene, que es lo que lleva. Y esto también hacía, o sea, ellos de cierta manera utilizaban el nombre de estas personas, lo tercerizaban, pero abiertamente les daba la posibilidad de enriquecerse a través de ese trabajo que estaban haciendo. bueno pp medita hace dos mil ciclos de oro o dos mil ciclos tres mil ciclos de plata en el año o en el como sea verdad la organización de los romanos entonces pp cobrado el impuesto a cada uno había la pp entonces así a cada uno pero ahí vos podés cobrar un poquitito más se han batido en vez de 3.000 a 4.000 entonces el a 3.000 avuta con lo que sobra o peare con la doyesa por ahí con a publicanos verdad y recaudadores de impuestos pero sin embargo y aquí viene lo esencial y lo fundamental verdad primero te presenta la situación y ahora es un jesús que pasa peñandillara lleva y entonces dice aquí no hay mediación de palabras esto es muy interesante se nota que aquí el evangelista nos quiere mostrar san mateo que el seguimiento es una opción de vida que tiene que ser radical a radical porque ñandela y nos damos a lleva sí pero mira que está la ventaja está la de ventaja la se hace ya no peo y corta se hace pe a la se ya por no peo y corta se hace pe a pe y señala ese entonces ñambo pucu ya hao a la hipucoteino y canema antemana ya hay señal de lleno cuando toma y buscó a peña y canema oña de y entonces eso es lo que le pasa entonces si uno no toma decisiones en el momento en que se siente tocado por cristo ciertamente que después va a ser muy difícil es muy difícil verdad es un seguimiento serio a pego y él dice se levantó y lo siguió así nomás dice una frase concreta una frase concisa y una frase que nos hace entender que hubo una decisión total en el corazón en la vida es decir que ñajendú no venían de ñajendú y a todos los días ñajendú venían de ñajendú la palabra de dios que llega al corazón entonces hay que pensarlo bien y tomar esa decisión tomar esa decisión queridos hermanos la generosidad del corazón del corazón verdad porque si no nosotros nos llenamos de discursos de buenos discursos buscamos siempre cómo vamos a dar la vuelta a la cosa lleva ñambo yeri yao muen mi yurupe galleta ñambo yeri yao ñambo yeri yao ñambo yeri ya nunca da ñajendú ahí entonces al punto clave al punto que necesitamos para tomar una verdadera decisión y una verdadera opción la generosidad el servicio la caridad la ayuda la servicialidad queridos amigos estos son así como nos muestra el evangelio oré pua harillapo o si no la ñ pregunta a ver voy a ver tal vez voy a sumar voy a restar puede ser esto da esto no da hay apoco cuánto cálculo y ya en bopucumán a para la llena y caneta catuete entonces nunca va a haber una decisión yo por experiencia le estoy diciendo sobre todo en este trabajo tan ya supe ya supe y esa humilde ya supe porque y la llena poa pero en fin por lo menos estamos queriendo hacer algo a través verdad de nuestro primer canal que tenemos católico para transmitir a periódico las era la ñam de yara ñera y mi experiencia es justamente esta que hace jesús con la gente porque uno va y tira el anzuelo tira el anzuelo entonces alguno verdaderamente como mateo ahí mismo se levanta y dice se va y añe compromete en 10 se va y allá pota haro ayudata ame et ande misi mille verae pero ame et ande ame et ande pero la iglesia la amea verdad sino que es el proyecto verdad de evangelización y eso es lo que el señor hoy nos está diciendo la verdadera conversión entonces no tenemos que hablar allá en el aire de los angelitos no sé de las nubes verdad sino que cosas concretas entonces en deres en dudas y no bebe añandeña y me imagina que a ver ya es a mí evalúate un poco a ver cuál es tu aporte estaban de porque estaban y se ha hecho pa 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 gente muy pudiente que podría ayudarte muchísimo verdad entonces oye pues vete padre que lindo que lindo que lindo lo que está haciendo se ha hecho pa y 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 se sabemos que hoy estamos celebrando como un santo apóstol enviado y encima otra vez que escribe esa experiencia que tiene de haber seguido a Jesús. Ustedes saben lo que significa eso, quiere decir que la conversión con Tushan va ena. Entonces dice se levantó, él se levantó y mientras Jesús estaba comiendo en su casa, mira en la casa de Mateo, quiere decir que el seguimiento de Jesús quiere decir que nosotros lo recibimos a nuestra vida, a nuestra casa y es aquí entonces donde este hombre acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él. Ojalá, verdad, de todas esas personas como decía San Juan Bosco, ustedes, les decía a los condes en aquel tiempo en Turín, ustedes se han apoderado de muchas riquezas de la sociedad, de los pobres y saben que si ustedes no me dan a mí para poder educarle a estos chicos pobres y abandonados, ellos van a venir el día de mañana con un cuchillo en la garganta y le van a sacar esa plata que ustedes tienen ahí acumulada. Así le decía San Juan Bosco a toda esta gente, ¿verdad? O sea, como Mateo, o escuchamos y hacemos algo o si no, y mucho de esto que San Juan Bosco había dicho para su tiempo, pienso que hoy también está sucediendo en nuestra sociedad. Cuántos motochorros, cuántos que se van verdaderamente con una pistola, se van con un cuchillo o con lo que sea, se nos van atacando y nos roban, a cualquiera vendemán, yo, doy la rico de veros o yujuda vendemán. Entonces, queridos hermanos, es para pensar, esta conversión de Mateo es un llamado para todos nosotros, ante este llamado que Jesús hace, ¿qué hacemos como comunidad? ¿qué hacemos como cristianos? Nos dejamos tocar por el Señor que nos está llamando, sigue menos, dice, para que podamos hacer un servicio, pero un servicio concreto, no un servicio que mira solamente las nubes, ¿entienden? Y así entonces podamos construir una sociedad justa, familias que valgan la pena, sociedad que ama a Dios. Que así sea. Que así sea.